Y este es otro, pero con estilo hueveteco, de Chuy Líaz. Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió, en Comaltepec Guerrero, esto fue lo que pasó, se murió al de Gundo Oliva, ay que lo perdone Dios. El 29 de marzo, mundito estaba tomando, pero también ese día, había jugada de gallos, pero también ese día, había jugada de gallos. Gundo ya estaba en su casa, él ya estaba descansando, ahí llegaron dos amigos, con los que estaba tomando, ahí llegaron dos amigos, con los que estaba tomando. Él no traía su pistola, porque ahí andaba el gobierno, y se fueron a los gallos, para estarse divirtiendo, y se fueron a los gallos, para estarse divirtiendo. Ya eran las seis de la tarde, todo estaba terminando, y se salió con Don Nato, se salieron abrazados, ellos ya iban a su casa, para ya seguir tomando. Ahí Leonides tuvo tiempo, de agarrarlo descuidado, y Beto le hizo de señas, ahora es cuando pa' jalarlo, le disparó dos balazos, cuando él iba caminando. Al tiempo de los balazos, Don Nato cayó pa' un lado, y le preguntó al instante, gundito, ¿qué está pasando? Ahí le contestó al segundo, Natito ya me pegaron. Para los gemelos, William y Wilber, Oliva Nicolás, escuchen esto. Al mundo se dio la vuelta, y le dijo unas palabras, Leónides, ¿por qué hiciste eso? Sabes bien que no traigo arma, no tuviste ese valor, me tiraste por la espalda. En eso le gritó Hugo, acabando primo hermano, y le pegó otro balazo, quedando junto tirado, Cuando oyeron los balazos, se acercó el niño Rolando. Al ver su padre tirado, él se ha regresado llorando, madre dame la pistola, mataré a ese desgraciado. Gris y abrazó al segundo, y llegaron sus hermanos. Se fueron a Umetepec, a ver si podían salvarlo, pero hay que triste desgracia, porque ya no lo lograron. Regresaron a Comal, para en su casa velarlo. Al otro día por la tarde, se fueron a sepultarlo, su familia, su mujer, sus hijos iban llorando. Cuando se estaba velando, la chilena le tocaron. Y sonaron sus pistolas, y todititos lloraron. Y sonaron sus pistolas, y todititos lloraron. Los hermanos de Aldegundo, ellos hablaban llorando. Te acabaste hermanito, te fuiste de nuestro lado, pero en este ingrato mundo, te estaremos recordando. Ya me voy a despedir, y quiero dejar un recado. Que le digan a Leonides, que ande con mucho cuidado. Que no se sienta contento, que no crea que haya ganado. Porque todavía están vivos, los hijos del que mataron. ¡Hasta mañana!